Ahí, ahí, ahí. Atrás, 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 me muero, échale. A nada de dos millones de visualizaciones. Bien, ahí ya. Oye, Capal. Ah. ¿Cuántos likes crees que tiene mi video? A ver, tírate un número. Mil. No, 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 qué poca fe me tienes mano. Mételes cuatro ceros de arranque, de arranque nomás. ¿Diez millones? Ah, no, 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 ya demasiado, ya, ya demasiada fe. Bájale un par de ceros más bien. ¿Cien mil? Ah. O qué mal estás en matemáticas, hermano. Un millón, pe, oye, un millón. ¿Un millón? Un millón de vistas, pe, 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 pe. Oye, pero ese es un montón. Ah, claro, hermano. Por supuesto. Así es cuando no es talentoso, pe. ¿Y te cae billete por eso? Claro, pe. Cintura, cicatriz, siempre, siempre cae su billetito. Es más, oye, yo me pongo el pollito, 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 con pa, 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 pa. Ay, ay, qué hermoso. Parte el pecho, pe. Ay, 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 ahí está, con su alita. ¿Qué fue? No me equivocó, malo, ¿qué fue? No, no, no. No me han depósito a tu vida. Está bien, guamán. No, 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 me voy a quejar, me voy a quejar. Ahorita mismo hago mi queja. A ver, a ver, a ver, señorita, señorita. Mi video ya tiene más de un millón de visualizaciones. ¿Dónde está mi billete? ¿No me han depositado? Un ratito, habla, un ratito. ¿Cómo? No, 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 pero si yo acabo de ver, no me han depositado, no hay billete. ¿Cómo va a ser? A ver, a ver, a ver. Un ratito, ¿a quién le ha depositado mi billete? ¿A quién? ¡Abrimos! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está ese cobarde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Diego, o sea, no están en casa. ¡Mentiroso! ¿Dónde estás, cobarde? ¡Mentiroso! ¿Dónde estás, cobarde? ¿Dónde estás? ¡Giero mi billete! Eh, ¿qué pasa acá? Oye, tú no te metas. Contigo no es la cosa. Hijita, por favor. No, está Ratatouille. ¿Qué pasa? Quiero mis regalías. ¿Qué regalías? No, está borracho. Oye, oye, tú deja de meterte, oye. ¿Todo lo ves a atrasar? ¿No quieres también meterte de acá a atrasar en la conversación? Tu marido me ha atrasado con lo que me pidió. Atrasar. Esa es la única palabra que conoce, atrasar. Habla claro, ¿quieres? Noni, por favor, no voy a hablar contigo. ¿Dónde está? Atráelo, pe. No, no, no. Giro, saca a este malcriado de mi casa. ¡Ay, no! ¡Tráemelo, por favor! ¡Oh, no! ¡Giro, Giro! ¡Giro, Giro! ¡Giro, Giro! ¡Giro, Giro! Toma chocolate para lo que denle. ¿Quién puso la plata para el video del gringo atrasado? ¿Quién puso la plata? ¿Y quién puso el talento? ¿Cuál talento? Oye, hay talentosos como tú por todos lados. Levantas una piedra y aparecen que cantan mejor que tú todavía. ¿Por qué tienes eso? Yo no soy ningún improvisado. Yo soy Joel González, Mr. Joe y la leyenda. ¿Qué te pasa? Tengo un sinfín de cualidades, pe. Sí. Ya. Así que me vas a pagar. O te hago un escándalo del que te vas a acordar toda tu vida. Nomás te digo de rato. Chau. Chau, ¿cuántos quieres? Chau. 80%, pe. 20, te daré, pe. 70, pe, ya cerramos. 30, pe, quedamos. Ya, 60, queda. 40, pe. Ya, 55, pe. Ya, pero me está bien, ¿ah? Por ahí he visto un filetito que me está queñando el ojo, pe. Habla. Ya, 50 y te envuelvo, pe, para llevar. Ya, cerrado, queda. Ya. Ya está. Muy bien. Pues sin vainas. Buen video que nos mandamos, ¿no? Le han dado duro al muack en las redes. Está bien. Por vamos, o pe, yo lo mereces, ¿sí o no? Ahora, ¿me viene a contar? ¿Qué es el restaurante? Ahora, ¿ya quiere levantar? ¿Un restaurante? ¿Quiere dar vacaciones? ¿Le vivir en tu mayor? No, 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 no. Ya está, ya está, ya está, ya está. ¡Me fui ya! Ya, ya, ya. Chs. Te deposito en tu cuenta. O, 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 ¿por qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Oye, yo no confío en ti, pero a mí me hace el diente en la mano, un poco antisolante. Ya. Está bien, pe. Vamos al banco. Para la noni es enérgico, pero se traga un maní y el cachorro es alérgico. Primero la chata, después la vaca. Cuidado con la noni. Podemos pedir un préstamo, pero compadre, nadie nos prestaría tanto. ¿Y si le piden al coqui que les haga una jugada? No, 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 y si no le va bien, no, la timba no es la solución. Es verdad, es verdad. Es agente, el Pepes, el Titos y el Joels. Ah, con F. Muchachos, les informo que su vehículo está infringiendo la reglamentación vial de las nuevas lomas y por lo tanto van a tener que moverle. Félix, no moleste, ¿no te das cuenta que el Carmelo está mal? ¿Quién? El micro, pues. Bueno, yo lo veo igual de mal y de juego que siempre. Oye, no seas insensible, ¿ya? No, ya, estoy bromeando. ¿Qué le ha pasado? Ah, le falla todo, ya, pe. Están las últimas. Ah, su madre. Pero ya te ha tenido tiempo, tío. ¿Qué están hablando? Aún le quedan muchas pistas y baches por recorrer. Solo hay que conseguir el billete para arreglarlo. Tío, tío, no seas necio, pe. Hay que venderlo al peso nomás. Juntar ese billete y comprar otro. Pero yo les cuento que un compañero de clase del Instituto Superior Tecnológico Valícitas Victoria del Campo y Figueroa de Carnas Carrillo de Tarapoto, más conocido por sus iniciales el día 7 de jueves de 6 y el jueves de 6 de Tarapoto. Ustedes, igual que el micro. Re mal. Hasta las patas. Entonces, para apoyarle, hicimos una pollada bailable riquísima. Oye, no es mala idea, compadre. Podemos conseguir billete con eso. Sí, sí, sí. ¿Y cómo está tu pata ahora? No tenía nada. Se jugó con la plata de la pollada. Ah, bueno, pero la intención es lo que cuenta, ¿no? Sí, sí. Claro, la intención es lo que cuenta. Yo también tengo la intención de ayudarles. ¿Cuántos necesitan? Dime. Bueno, más o menos... Vamos a ver cómo hacemos. A ver, enséñate. Vamos a ver, vamos a ver los números. Más o menos así. Vayamos a ver los números. ¡Saja, bendito! No, ya fue el micro. Ya fue. ¿Qué estoy diciendo? Pepe... Tengo algo que decir. ¡Ya sé lo que vas a decir! Y la respuesta es no, ni lo piense, compadre. Pero, compadre, tampoco podemos estar sin trabajar. Joel tiene razón. Tenemos que pensar en vender el micro. No quiero manejar otro carro, compadre. Pero es la ley de la vida, compadre. Unos se van, otros vienen. Pensar que le pagamos un sencillo al gordo Cabrera por este maquinón. El mejor negocio de mi vida. Y no solo el mejor negocio. Este ha sido el carro de la familia. Tantos paseos que hemos hecho en nuestro fiel Carmelo. ¿Te acuerdas esos días que nos quedamos sin casa y vivíamos dentro del micro? Claro. Tantas aventuras. Tantas emociones. ¡Habla, vas! ¡Lleva, lleva, 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 lleva! ¡Lleva, lleva! ¡Sube, sube, sube! ¡Hola, sabroso! ¡Sube, sube, sube! ¡Media derecho, media derecho! ¡Pepe! ¡Puñadita! Avanzando que al fondo hay sitio, ¿eh? ¡La loma! ¡La floría o floría! ¡A ver, levanten los cálculos que están apurados! ¡Todo, pero yo me quedo con mi gente! ¡No somos tan normales, tampoco diferentes! ¡Pero todos somos ya pasamos bien! ¡Ok! ¡Se formó la rumba! ¡Porque al fondo hay sitio! ¡Ajá! ¡No somos tan normales, no somos tan normales! ¡No somos tan normales, no somos tan normales! ¡No le digo a mi comadre que se sienta en mi condado! ¡Pero yo me responde que yo paro apretado! ¡Eh! ¡Le metieron cuchillo al cabelo! ¡Vamos a la playa! ¡Ao, a, a, a! A siempre, cuñadita, ahora soy transportista ¡Como mi viejito! Mejor vamos por una chela, compadre Mejor ¿Por qué? Pero yo te quedo con mi gente!